Me llamo Rebeca Marín y pertenezco al Departamento de Calidad de Vicente Pérez. Nuestro trabajo en el Departamento de Calidad consiste en asegurar una calidad alimentaria y una seguridad en nuestros productos. Lo que más me gusta de mi trabajo es el contacto directo con nuestros productores, el contacto directo con nuestros clientes. Junto con ellos cerramos un círculo de calidad y excelencia de nuestro producto. Excelencia, calidad y seguridad en todos nuestros productos. Mi hobby es mi familia, mi hobby es mi trabajo, un trabajo que me encanta y intento transmitir a mi familia para que ellos disfruten de la misma manera que disfruto yo en el campo y con nuestros productos. Mi producto favorito de Vicente Pérez es el melón. El melón por tradición es nuestro producto por excelencia.